Al aprobar la ley del Poder Judicial de la Federación, que desaparece los 13 fideicomisos guardaditos de su casta dorada, la senadora ladrona Josefina Vázquez Mota, del Narcopartido Acción Nacional, afirmó con falacias y mentiras que supuestamente se están utilizando los mismos argumentos que cuando se eliminaron las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y el fallido seguro popular que dizque atendía a 50 millones de mexicanos. Finalmente, consideró con falsedades que no se busca la transparencia ni la rendición de cuentas y que dizque se podría atentar contra la democracia y las libertades de los trabajadores del Poder Judicial, cerrando con la brutal estupidez de que estamos entrando a una supuesta dictadura. Tras escuchar a la mustia saqueadora de los fondos de los migrantes, la senadora Antares Vázquez de Morena señaló contundente para responderle que los fideicomisos en sí mismos no tienen mayor problema, salvo cuando se hacen en el poder público, con recursos públicos, para mantener en opacidad a los mismos. Señaló que el Poder Judicial se ha metido en los asuntos internos del Senado, cuando ha estado en desacuerdo con el proceso parlamentario, para después aclararle que no estamos ante una dictadura y acabando la falacia de la narrativa de que se dizque destruyeron las guarderías, las escuelas de tiempo completo y la basura del seguro popular, puros pretextos que usaron los panarcos para saquear a manos llenas el dinero del pueblo, por lo que su voto será a favor de acabar con los fideicomisos del privilegio del Poder Judicial, que tanto defiende el Macprián cavando su tumba electoral, chillando que es una venganza cuando realmente es justicia para el pueblo, concluyó Tajante. Veamos enseguida cómo la ladrona Josefina Vázquez Mota es despedazada por la senadora Antares Vázquez por defender los guardaditos de su cómplice Norma Piña, como le ordenan sus amos Claudia X González y Narco Cortés. Gracias presidente, senadoras y senadores, esta desaparición de fideicomisos, esta expropiación de los ahorros de las y los trabajadores, este odio y ataques cotidianos desde Palacio Nacional para desprestigiar y satanizar al Poder Judicial, nada tiene que ver ni con la transparencia y mucho menos con la rendición de cuentas. Tampoco tiene que ver con un mejor ejercicio del gasto, menos aún con desaparecer privilegios y prebendas, porque simple y sencillamente no las hay. Tampoco tiene que ver con las ministras y ministros de la Corte, porque ninguno de estos fideicomisos, como ya ha quedado claramente asentado aquí en esta tribuna, están relacionados en lo más mínimo con ingresos o prestaciones de ministra o ministro alguno de la Corte. Por cierto, llama la atención, por decir lo menos, que sea hasta la llegada de la ministra Piña como presidenta de la Suprema Corte de la Nación, cuando se convierte al Poder Judicial como el enemigo público número uno desde Palacio Nacional. ¿Por qué no antes y sí ahora? No, no nos engañemos. Esta destrucción concertada, premeditada, es producto de una venganza política, de una venganza y un ajuste de cuentas contra más de 50 mil trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial. Sí, es una venganza contra juezas, jueces, magistradas, magistrados, contra secretarias, secretarios, asesoras, asesores, actuarias, actuarios, entre muchos más, cuyo único pecado en todo caso o reclamo o cosas en esta venganza ha sido su lealtad a la Constitución. Esta venganza política y por eso es aún más grave, es apenas el principio de un propósito que sin duda alguna es al que menos queremos llegar, la destrucción del Poder Judicial, con el fin de consolidar así el gobierno de un solo hombre, un gobierno autoritario primero y más tarde una dictadura. Quienes estamos aquí votando en contra de este dictamen estamos del lado de los derechos laborales pero también de los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial. Estamos del lado de más de 50 mil familias con miles de niñas y niños que tienen derechos y no privilegios ni tampoco prebendas. Estamos aquí votando en contra quienes hemos visto el ataque y la destrucción de instituciones porque si recordamos estos mismos argumentos a los que hoy se ha apelado una y otra vez por parte de la mayoría de los miembros del grupo mayoritario son los mismos que se usaron reiteradamente para la destrucción de las estancias infantiles, para la destrucción de las escuelas de tiempo completo y la destrucción de un sistema de salud para más de 50 millones de mexicanas y mexicanos. Los mismos argumentos con propósitos de destrucción distinta. Estamos aquí votando en contra quienes sabemos que la destrucción del Poder Judicial sería la antesala del abismo, de la pérdida de cualquier certeza para la democracia y también para nuestras libertades. Estamos aquí votando en contra quienes sí hemos decidido escuchar las voces de las y los trabajadores del Poder Judicial. Hemos escuchado aquí en este recinto sus historias de vida, su angustia, su desesperación, su indignación, su rebeldía y sus reclamos justificados y hoy les decimos no están solos. Estamos aquí y los vamos a acompañar hasta el final de esta historia. Tope donde tope y llegue a donde llegue, porque junto con las y los trabajadores del Poder Judicial están en riesgo las libertades de cada una y cada uno de nosotros, incluyendo también a quienes hoy decidan y resuelvan votar a favor. Porque nada ni nadie podría salvarse de una destrucción de esta magnitud. Y el día de hoy estamos viendo apenas el principio. Después veremos la destrucción de derechos de trabajadores desde otras aristas, recortes mayores al presupuesto del Poder Judicial y también el objetivo de destruir a la propia Corte, en donde la gran mayoría de ministras y ministros han sido leales a la Constitución y han defendido con valentía y coraje la independencia del Poder Judicial. Han sido leales a la Constitución y no al poder ni al capricho de un solo hombre. Los derechos laborales y los derechos humanos no tienen partido y tampoco tienen precio. Estamos a tiempo de hacer un alto responsable antes de esta votación. Esta destrucción no empieza ni termina con el Poder Judicial. Por supuesto que el Poder Judicial es perfectible, pero esta sesión tampoco tiene que ver con este propósito. Hoy todo se reduce a una venganza política y empedrar el camino hacia una dictadura. No, no están solos y los acompañaremos hasta donde sea necesario, porque nada ni nadie nos salvará frente a la destrucción del sistema judicial. ¿Es cuánto, presidente? ¿Perdón? No. Si no, se han limitado otros. Gracias, presidente. Pues, pueblo de México, estamos discutiendo en el Senado de la República el día de hoy el tema de quitar o no los privilegios del Poder Judicial de la Federación. Entonces, como siempre hago, es parte de mi práctica, voy y les pregunto a mis representadas y representados cómo quieren que vote. Yo ya actuaré en consecuencia votando a favor de acabar con los fideicomisos de privilegio. Y explico, los fideicomisos en sí mismos son un instrumento administrativo que no tiene mayor problema, salvo cuando se hacen en el poder público con recursos públicos para mantener en opacidad el uso de estos recursos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que había sucedido con los fideicomisos de Conacyt y algunos otros? Miren, por ejemplo, estos privilegios, estos fideicomisos son para pensiones complementarias. Quiere decir que son adicionales a las pensiones que tendrían trabajadores de mandos altos y medios. Yo no sé qué otros trabajadores, trabajadoras en México pueden tener una pensión complementaria. Es más, gracias al PRIAN, ya los más jóvenes no tienen derecho ni a pensión, entonces menos a una complementaria. Están también considerados gastos médicos adicionales a lo que el Issste les cubre. Nosotros los senadores y senadoras tenemos Issste y no tenemos ningún gasto médico adicional a lo que el Issste nos cubra, ni los trabajadores al servicio del Estado. ¿Por qué en la Corte sí? El mantenimiento de casas de magistrados y jueces y defienden que deben tener casas para darles, el Poder Judicial darles a los jueces. Bueno, aquí las y los legisladores, pues venimos de diferentes estados, cada quien tiene que pagar su rentita aquí cuando venimos a trabajar a México, los diputados y diputadas también. ¿Por qué los magistrados y magistradas no pueden? Bueno, hay más de 15 mil millones de pesos en estos fideicomisos de privilegios. Ah, pero hoy escuchamos toda la retórica que trae la narrativa esta de la derecha. Dicen quienes me antecedieron, gobierno de un solo hombre. ¿Y nosotros somos un solo hombre? Nosotros también somos representantes populares. Por supuesto que representamos a un pueblo que la derecha no respeta, ni ve, ni voltea a ver, ni se interesa. Un dictador, vaya dictador que hay en este país, ¿verdad? Que es criticado mañana, tarde y noche por la derecha, que todo el día están metiéndole diferentes cuestiones legales para pararlo, ¿verdad? Amparos y demás. Vaya dictador, ¿eh? No, pues van bien. Hablan de un ataque al Poder Judicial. A ver, el Poder Judicial, ese que se avienta el tiro y anularnos leyes porque no les gustó nuestro proceso parlamentario, cuando se meten en asuntos internos de este Senado, entonces ahora resulta que es un ataque. Ay, pobrecitos. Y además lo equiparan otras cosas que han sido la narrativa ya de varios años. Miren, nada más. Es una lindura. La destrucción de las estancias infantiles. No hubo tal destrucción de estancias infantiles. El presupuesto sigue ahí, pero se les da a las madres, no a los cuates de los panistas que abrieron estancias infantiles para recibir dinero de niñas y niños fantasmas. Las escuelas de tiempo completo que quitaron. Había 27 mil escuelas que recibían algo entre una y tres horas al día para escuelas de tiempo completo. No todas recibían alimentos, solo 3 mil. Son más de 250 mil escuelas. ¿De qué rayos están hablando? Ahora, con las escuelas nuestras, se pueden hacer las escuelas de tiempo completo. El recurso sigue allí, pero no en manos de los mismos de siempre. Hablan de el sistema de salud. ¡Ay, ternuritas! El inseguro impopular cubría una décima parte de lo que cubren el Issste y el Seguro Social. ¡Ay, pero siguen defendiendo el Seguro Popular como si hubiera sido la panacea y mientras los más pobres de México seguían con todos los gastos de bolsillo! ¿De qué estamos hablando? Toda la simulación de la derecha. Es pura simulación. El PRIAN sigue defendiendo los privilegios y dicen que tope donde tope defenderán estos privilegios. Pues muy bien, seguirán cavando su tumba electoral. Ya casi no les queda nada y van a seguir por ese rumbo porque piensan que la gente no se da cuenta. Y no, señores y señoras de la derecha, no es venganza, es justicia. Justicia para el pueblo de México. Dale en Me Gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.